Tengo una mente súper cochambrosa porque Naruto ve la gigante larva de Shino Quiero ver también la larva gigante de Shino Doble sentido emitido en la serie Naruto Aquí voy otra vez con mis cosas locas Que de repente pasan en mi cabeza ¿Ustedes creen que ocuparé pedir ayuda profesional? Hola Hace rato estaba navegando por... Es que de verdad, a veces pienso que la vida se empeña En que yo piense cosas locas, bebés En serio, cada cosa que veo enfrente que es inevitable No pensar al respecto y preguntarse ¿Qué demonios está pasando con el mundo? Estaba yo muy tranquila hoy Antes de almorzar, viendo mi teléfono Estaba viendo las notificaciones en YouTube Y de repente me aparece una cosa Se los voy a enseñar Naruto ve la gigante larva de Shino Sakura siente celos de Hinata E Ino golpea a Rogli por espía Vamos a repetir la primera parte Porque es la que me causa intriga, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí me hizo hacer click En esta cosa que yo estaba viendo Naruto le ve la gigante larva a Shino Perdón, no leí mal Naruto ve la gigante larva de Shino No imagino que hablan como de Sus insectos que usa para combate, ¿no? O sea, si ven que él pues es como Maestro de los insectos Es parte de su familia Los usa para pelear como ninja que es Yo imagino que habla de eso Pero después veo una miniatura Que seguramente es la que tú viste en este video Y que también te hizo dar click Sí, tenía que vengarme Tenía que vengarme Si yo caí, también tuviste que caer Y yo veo la miniatura y digo Ok, no, no habla exactamente de los insectos A menos, a menos que Shino se bañe Con todo insectos, ¿no? En lugar de un patito de plástico Esos que usualmente dicen Las películas hollywoodenses Que usan todos los niños para bañarse, güey Yo nunca, pinches, usé un puto pato de baño A menos que Shino use eso Yo creo que sí habla de... Pues de aquelito, ¿no? Y esto obviamente me hizo pensar ¿Qué pedo con los mensajes en doble sentido de Naruto? Quizás en el anime haya muchos doble sentido Yo siento que hay animes que están hechos para vivir del doble sentido Al igual que este canal En el caso de Naruto Yo creo que hay muchas escenas que son totalmente innecesarias de verdad Para que la historia fluya en armonía Y pues dé el mensaje que tiene que dar Y les voy a decir una cosa Obviamente sabemos que estas escenas son un relleno infinito mayor Que el Tsukuyomi infinito de Madara Uchiha Sabemos que no es 100% canon De menos las escenas que voy a tocar en este video No son canon Solamente es mero entretenimiento Y un poco también crítica a la animadora del estudio Pierrot Que nos ha metido un montón de mensajes subliminales Y fan service absoluto Que no viene ni al puto caso Pero que nos lo hemos tragado completito Así es que chicos y chicas Si es que tú eres una víctima de este doble sentido emitido en la serie Naruto Te recomiendo que te quedes a ver este video Y que gritemos juntos nuestra queja por esto O tal vez no queja A lo mejor lo disfrutas O lo disfrutamos Comenzamos Y por qué no vamos a empezar precisamente con esta escena de Naruto Isshino Aburame O sea Primero vamos a analizarla A desmenuzarla A descortizarla por partes Esta escena forma parte de uno de los capítulos de relleno Que más seguramente Diversión nos ha propiciado Pero que aún así Vale la pena comentar mucho En ella Naruto y compañía Deciden ir a unos baños Para pues pasar tiempo de calidad juntitos Ustedes saben que Naruto siempre se la pasaba solo Entonces esta idea fue como del CJ De Rock Lee Cuando lo veo así como jugando con sus clones de sombra Que a mí siempre se me partió el corazón Cuando Naruto hacía sus puros propios clones de sombra Para jugar cartas Joder Y que luego ni siquiera le obedecían ¿Para qué tienes Kagebun Shin? Si ni siquiera te hacen caso Ni te respetan En serio El caso es que Rock Lee Decide invitarla a unos baños públicos Para que socialicen Ustedes saben que en Japón Es muy común Ir a baños públicos Y verse todo Todo el cuerpecito Todo el paquetazo Que te ha dado Diosito Cara a cara Les cuento que es toda una experiencia Tal vez como asiáticos Estén acostumbrados Pero como persona que vives en el occidente Y que te bañas Pues en solitario Si es un poco penoso Recuerdo cuando yo tuve que hacerlo Y bueno Ya en el baño Pues es cuando le ve El Tetris A Shinabura What the fuck Y me acabo de dar cuenta Que acabo de caer En el mas grande clickbait Que he tenido en la perra vida Que también tengo una mente Super cochambrosa Porque en el seguida dije Nanuto ve la gigante Larva de Shino Y yo dije Chiroberta Es la larva gigante de Shino What the fuck Amigos Hemos sido engañados Repeticua por favor Por los pies de Shino Hay una larva enorme Yo de verdad No se por que mierda Estamos comentando Esta cena O sea No se por que Estoy haciendo este video Es irrelevante Irrelevante para nuestra vida Evidentemente Aquí hay un poco De corte O sea De censura No se por que No se si es porque Youtube Family friendly O que vergas O deberia decir O que larvas En realidad Si vemos la escena completa En el capitulo numero 331 Vemos que no hay Ningun pedo Con el dialogo De hecho Kiba se nos confirma Que se refiere A insecto O sea Que de verdad Shino lleva insectos A los baños publicos No se que vergas Pero bueno Este doble sentido Es al que me refiero Que es realmente Innecesario En la serie No puede ser el naipe De Shino O sea El real El real naipe Porque no creo Que le llegue hasta los pies No mames Es un puto elefante Así que si Hablaba de una larva Que de verdad Lleva con el a bañarse A lo que voy De verdad era necesario Que pusieras Este doble sentido Pie roto Es necesario que alimenten Nuestras cochambrosas Mentes enfermas Que tenemos todos Aquí en este mundo Poniendo ya la realidad En contexto En Japón Cuando tu te bañas Solo con los demás No te andas viendo Como de que Uy 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 Y las tiene mas grandes Oh pero que culantro Que tiene Que culantro No te andas fijando En eso Y nadie te ve a tiempo Ok y siguiendo Con este capítulo De relleno También hay otra escena Que para mi Fue innecesaria Y que forma parte Del fanservice Más grande Que podemos encontrar En Naruto Y que posiblemente Hagamos un video Para hablar totalmente De lleno De este tema Porque es demasiado Jugoso Como para abarcarlo En unos pocos minutos La siguiente escena Es de las chicas Cuando ellas están En el ujuro Y están pues Bañándose ustedes Como les digo También tienes que estar En pelotas En melones En este caso Y pasa la tan polémica Escena entre Hinata Y Sakura Que realmente ha hecho Inclusive los fans De ellas dos Se sigan peleando Por fuera Por el simple hecho De que sus cuerpos Son distintos O sea Número uno Nunca he tenido Por qué Hinata Siempre es la vergüenza De que está buena O sea Ok Entiendo que es muy tímida Y que No es su hit Estar presumiendo su cuerpo O sea Yo sé que su personalidad Es dulce Tierna Y aunque estés buenísima Siempre quieres cubrirte Porque de hecho Ese es como De los más grandes deseos De los japoneses Como que estés súper buena Pero que sea calladita Que no sea Como de carácter agresivo Como Sakura Ese es como El sueño húmedo De todo Japón Y por eso Lo han plantado en Hinata Eso es a lo que yo me refiero Cuando digo que Hinata Es el fanservice Más grande de Naruto Pero de eso hablamos después Aquí vemos que Hinata De verdad No puede con sus Grandes melonzonos Y algo como Muy raro Que pasa aquí Que dice el bueno Hay que darle al público Lo que quiere A Hinata Con tetas que según Flotan en el agua Cuando está En un baño público Que pedo Son de puto aire O como Chicas No quiero incomodarlas Yo no puedo decirles Si es cierto O es falso Porque yo Lastimosamente No tengo como que Unos atributos gigantes En mi parte frontal Del cuerpo No me interpreten Yo soy muy feliz Con lo que tengo Pero no puedo decirles Exactamente Si esto es verdadero O es falso Así es que Si alguien Alguien Hombre o mujer Sabe Si esto es real Por favor pongan En los comentarios Porque este video También va a ser Informativo Y educativo Para que no se anden Creando mitos Y que la gente Piensa que cuando Vean a chicas Con grandes boobs Le van a flotar Al puta alberca De la municipalidad O sea No Por favor Pónganlo De igual forma Es totalmente Innecesario Que Sakura Se ponga celosa Porque las boobs De Hinata Parecen dos globos Inflados en el agua O sea No tiene caso Aumenta la rivalidad Entre ellas Para que ponerlas En una competencia De boobs Flotando No entiendo yo No 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 Una en frente de la otra Y que Sakura Todavía se sienta mal Porque pues Que Hinata Tiene como Una brazadera propia Donde puede flotar Si es que va al mar O sea Hinata No hay pedo Porque la lógica De esta escena Es que tú Vas a poder flotar Y no te vas a ahogar Porque te van a ayudar Tus melones Hay que recalcarle Que Sakura No tiene envidia De ninguna cosa De ella Más que lo buena Que está De verdad era necesario Que ella Alardeara De que según Es mejor que un Oichi Que Hinata Porque pues Que otra cosa Ella es como Toda linda Toda inocente Y Sakura Es todo lo contrario Entonces Hay que recalcar En serio Que Sakura Nada más Tiene envidia Por las boobs Nadie puede pensar En la pobre Hino Que también estaba En la bañera Y que pues Por lo visto Yo no se queja O sea Se sorprende Porque Vean su carita Como que le sorprende Tanta pechonalidad Ahí Pero nadie la pela Nadie le puso Un guion A Hino No le importa No le importa Porque el meollo Aquí es hacer Pinche rivalidad Entre Sakura Y Hinata Si A huevo Estudio Pierrot A huevo Que poner escenas Inrelevantes Que fomenten más El odio Entre los fandom De cada uno De los personajes Aquí mencionados Es escena con doble sentido Y totalmente irrelevante Si Uy wey Había olvidado Esta escena Cuando Naruto Voltea a ver a Shino Y ve a Sasuke Ustedes saben que Estos capítulos de relleno Son en el proceso Cuando ellos quieren Rescatar a Sasuke Cuando todavía Sasuke está como De vagabundo Emo vagabundo Vengador Entonces El hecho de mezclar Escenas irrelevantes Y de doble sentido Con cosas Como que tienen que ver Con la historia canon En este caso Que Naruto Quiera salvar a Sasuke Todo el perro tiempo Este pensando en eso Ayuda a que el espectador No sienta estas escenas Ni esos capítulos en general Como de tanto relleno Porque le meten pensamientos Incluso acciones Que son canon En los personajes Y que también hace Que te sientas obligado A ver cada uno De los capítulos Porque pues no sabes Cuando te van a dar Unos pinches Tres minutos canon wey Y los otros 20 Van a ser rellenos Tú no sabes Y ese es el meollo Del asunto Y por lo cual Me caga Que también Hayan hecho eso Con Naruto O sea Estudio Pierrot De verdad No era pinches necesario Yo creo que Si no hubiera pasado esto Naruto Hubiera tenido Muchísimos más fans Alrededor del mundo Porque si sé Que con el relleno Perdió Muchísimos seguidores Nos hartaron O sea Evidentemente ¿Quién los pinches culpa? Por hoy creo que Ha sido suficiente Con escenas irrelevantes Y de doble sentido Que hemos visto Supongo que me faltan Muchísimas más escenas En muchísimos más Animes Incluso No nada más Hablo de Naruto Que me falta Por mencionar aquí Y que tal vez Podríamos hacer Videos al respecto Si es que hay una escena Que tú quieres Si comentemos aquí Pongmelo abajo En los comentarios Y no te olvides De colocarme el link Para que sea más fácil Encontrarlos Y poder hacer el video Muchísimo más rápido Espero que les haya gustado Mucho este contenido No olvides suscribirte En el botón Que está acá abajo Rojito Que dice Suscribirse No tienes que hacer Nada más Que pinchar la perra Campana Para que te llegues Masivo de mis videos Cada que subo uno A esta plataforma Gracias Google Te dejo acá abajo Todas mis redes sociales Donde me puedes seguir Te espero que los dejes En Instagram Y en Twitch Los hago contenido diariamente Y en Twitch Estoy por las noches Así es que Te espero por ahí Yo me despido de ustedes Les mando muchísimos besos Enormes Cuídense mucho Yo soy Charizan Y nos vemos Para la próxima Adiós